Por la mañana desperté y no te encontré A mí me dicen tu princesita, la soñadora del folclore. Yo canto porque a mí me gusta desde niño. Nadie quería que yo cante. Ellos pensaban que cantar no es nada. Trabajaba cuando estaba niña, pero ahora no puedo trabajar porque no hay nadie quien se quede con mi abuelo. Yo para poder atender a mi abuelita tengo que cargarla o ofensar entre dos personas. Me duele porque aún no tengo plata para poder comprar una silla de ruedas. Yo sé que el sol algún día va a salir para mí. Yo sueño en el día del programa. Y yo sé que va a ser un día mágico para mí, porque ahí voy a demostrar todo, todo lo que se hace. Lady Lavado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿De dónde vienes? De Huánuco. Huánuco, Huánuco. Desde Fábrica de Sueños, para todo el Perú. ¡Así es! Lady Lavado. ¡Y lo cantamos! ¡La soñadora! Cuando yo te conocí, chonico bañoso, tenías que me convocarte a mí. ¡Ajá! Si saber que tú tenías malas intenciones, me entregué mi amor sincero, porque el cariño y mi amor. ¡Se nota! Por este cuerpo que tengo, todos me admiran. Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar. ¡Escúchame, Sebastián! Para robarme, chulito, va a ser muy difícil, porque yo soy karateka que rompo costillas. ¡Dale, dale, no más! ¡Y lo cantamos! San Juan tuvo mujer, San Pedro se lo quitó. Si hasta los santos se quitan, vamos a quitar el hoyo. ¡Vamos, vamos! ¡Y yo quiero ver cómo vayas tú, Sebastián! ¡Suavecito! ¡Esta noche te gradúas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Es sepacito, es sepacito, es sepacito! ¡Me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan! ¡Feliz aniversario! ¡Fábrica de sueños! ¡Fuelvo y repito! Irna, lo van a dejar piedra chancada, mi papá. Irna, vamos a ver qué opina nuestro jurado. Y vamos a saber qué opina nuestro jurado. Leidy, bien puesta en escenario, toda una profesional. Tienes una voz limpia. ¡Felicitaciones! Gracias. Así es, Leidy. Bueno, como digna representante de Huánuco, donde hay tantísimos talentos, ya lo hemos dicho, tienes una voz, pero muy finita, súper afinadita. Se nos está complicando en realidad, chicos, porque las tres están ahí nomás, ¿eh? No sé cómo vamos a hacer con Marisol. Te felicito, Leidy. Sigue adelante, ya eres una reina. No sé difícil para el jurado. Y se complica.